Muy buenas noches gente de Historias de Piel Estamos arrancando un programa de hoy con mucha nostalgia Con muchos recuerdos Nos acercamos, les cuento a la gente Que quizás sea de países que no sean Uruguay Que no conozcan que es nuestra tradición Previo a un feriado nacional Tenemos, bueno, en Uruguay se estila No sé desde qué año Que se sale mucho a bailar O a distintos lugares, nos hacen reuniones también Básicamente con la consigna de la nostalgia Recordar, tomar contacto con esta emoción Que hace al recuerdo tan paradojal De experiencias tan significativas e importantes en nuestras vidas Que bueno, que han marcado Y que nos han dejado una impronta sentimental Que al recordarla se viven como Como que se estuvieran viviendo en este mismo momento Por eso hoy la noche de la nostalgia No es hoy, es mañana Es un día también de festejo Aquellos recuerdos que marcaron tanto nuestra vida Y por eso hoy en Historia de Piel Vamos a estar hablando también de una nostalgia Para mucha gente que ya la ha tenido Sobre todo desde hace tiempo que la tuvo Y es la primera vez La primera relación sexual Y vamos a estar mezclando ahí Con cuestiones relativas a este 24 de agosto Que es una fecha típica en nuestro país En relación al tema de la noche de la nostalgia Así que bueno, vamos a ver que sale con la primera vez En esta previa de la nostalgia Comienza una nueva edición de Historias de Piel Con los temas y enfoques que querías escuchar Porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir Es una presentación de Androclinica Líderes en salud sexual masculina Androclinica Para vivir en plenitud El milagro de la vida Y Séptimo Cielo Diez años cumpliendo tus fantasías SéptimoCielo.com.uy Amigas, amigos Muy buenas noches Bienvenidos ¿Cómo están? Se ríe, se ríe ¿No le quieren poner una onda un poco especial A este primer programa de la nostalgia? No, 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 mañana Bueno, no importa Familia de Metrópolis Muy buenas noches 23 jueves Ni más ni menos 23 jueves de agosto Ya mañana El clásico de la nostalgia ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos pensar, hablar, sentir Y compartir Con el sexólogo, psicólogo Rubén Campero Con la productora estrella Nicole Mindig Y quienes habla Gonzalo Soto Qué recuerdos De nuestra primera vez Qué momento, Rubén Campero Qué momento Qué momento, gente Muy buenas noches Para toda la audiencia De Metrópolis FM Específicamente De historias de piel Con una fecha Que bueno Para quienes peinamos canas Es importante Es linda Recordar Es lindo En esto que tiene que ver Con la nostalgia De la noche La nostalgia Que lo asocio Mucho con esta cuestión Vieron Que pasa Como en el cuento De Cenicienta Solo ese momento En el cual Todo renace Todo revive Hay algo parecido En una película Que es inteligencia artificial Cuando vienen Los extraterrestres Y le permiten A David Poder revivir A su mamá Solo por ese rato Pero que es imposible Volver a experimentar O a tener de vuelta Esa misma vida Porque esa vida Ya fue vivida Yo diría que con la nostalgia Estamos en lo mismo Esa vida ya fue vivida Ese tramo de vida Ya fue vivido Pero bueno Por unas horas Vamos a jugar Vamos a experimentar Vamos a recordar Y revivir Que tuvimos Ese tramo de vida Y en esa nostalgia Y en ese revivir Vamos a estar recordando También por supuesto La primera vez La primera experiencia Sexual Propiamente dicha Vamos a ver Que quiere decir eso Que por ahí tuvimos Y como fue Fue buena Mala Linda Más o menos No me di cuenta No me acuerdo Y nos vamos Volviendo en clima Nos vamos Volviendo en clima El SMS Es el 104 9 El Whatsapp 0 9 2 0 104 9 0 0 92 0 104 9 0 Tenemos a través De la imagen De Facebook Live A nuestro psicólogo Sexólogo Obviamente el Facebook Es historias de piel Ustedes ya lo saben Y tenemos Un tema que está bueno Para compartir Para hacer un poco De remembranza De nuestras Primeras experiencias A nivel Sexual Ruben Campero ¿Cómo tomamos La primera vez? Como el primer acercamiento Cariñoso con alguien El primer contacto De labios O el primer contacto Íntimo ¿A qué consideramos? ¿Qué vale tomar Como primera vez? Porque obviamente Mi primera vez Fue cuando tuve La primera Penetración Por decirlo así La primera experiencia De compartir Una cama Con otra persona Es un tema complicado Un tema complejo Vieron que hemos hecho En historias de piel También programas Como juegos previos Que de alguna manera En esta cuestión De previos Nos estamos asentando Mucho en la idea De que Aquello previo A lo genital O aquello previo A principalmente Al tema De lo genital Y al tema De lo coital De alguna manera Nos hace pensar Que la sexualidad Exclusivamente Se expresa O principalmente Se expresa O se expresa En serio Cuando se tiene Una actividad genital Y parece que principalmente Es en clave coital Y en clave Yo les diría Mucho más heterosexual Entonces Los adolescentes Muchos de los Y las adolescentes Muchas veces Sienten que No pasó nada Dicen De hecho Muchas personas adultas También dicen No pasó nada Pero que De alguna manera Han tenido sexo oral Tuvieron besos Cabrazos Yo que sé De todo tipo Pero no hubo Penetración En este caso Vaginal Si es entre un hombre Y una mujer Y esto pasa Como les decía También Entre todas las personas adultas Estamos de acuerdo Que la consideración De primera experiencia sexual La podemos registrar Principalmente en la adolescencia Y más allá Quiero decir Porque alguien puede tener Su primera actividad genital Pasada a la adolescencia Porque quizá nunca antes Tuvo ningún contacto Con nadie A nivel sexual De ningún tipo ¿Por qué digo esto? Porque es recién Después de la pubertad Que hay un desarrollo De los caracteres sexuales Secundarios Es decir Mamas de espalda Bellosidad Digamos todo esto Pero más de lo físico Hay un desarrollo también Cerebral Y por tanto Psíquico Que es lo que te permite También valorar Vivenciar Vivenciar y experimentar Esas sensaciones sexuales Que ahora tienen Otro tipo de madurez Y expresión De una manera diferente Por eso es que le damos También como la connotación O valor de sexual Más allá que la infancia También es sexualidad Pero las experiencias sexuales Que se tienen durante la infancia A través de la masturbación De juegos sexuales Entre niños y niñas No tienen Ni la maduración física Ni la maduración cerebral Ni psíquica Ni cognitiva Ni emocional Como para que le podamos dar Lo que tradicionalmente Se considera sexual Por eso es que Todo el debate Y la polémica Sobre cuándo es la primera vez Y bueno Por lo pronto Cuando está desarrollado El cerebro El cuerpo Y todo esto Para Ahora No necesariamente Tiene que ser genital Así que Vamos a ver que sale Bueno Muy bien Por ahí ya Vos Gonza No podés poner ese tema Que pusiste Es buenísimo Y me recuerda muchas cosas So jodido Gonza Te gusta escarbar Dicen por ahí A través de Whatsapp A través del Facebook Dice Buenas noches Ruben Gonzalo Equipo Dice Vanina Buenas noches a los tres Dice Graciela Doris manda pulgar hacia arriba Miguel dice Buen programa Vamos arriba Saludos a todo el equipo Desde Melo Cerro Largo Abrazo enorme Y nos manda Un saludo Carlos Y bueno Algunos de los mensajes Que han llegado Martín Manda un pulgar hacia arriba Que momento Que momento Que momento Cuando uno tiene conciencia De lo íntimo Porque uno es chiquito Capaz que Viste que A los niños Le dio un besito a la nena O le dio un besito Y son niños de jardín Y no tienen conciencia Capaz que es su primer beso Claro Su primer beso Lo que pasa es que El beso Como primer beso No es meramente El contacto de los labios Porque el acto El acto físico Que uno ve Un beso Que es un contacto De los labios Dos personas Con sus labios Bueno eso es una acción Concreta Y uno la puede percibir Y describir objetivamente El tema es el significado Valor Y el valor emocional Que tiene El valor psicológico Más bien que emocional Tiene Para esas personas En clave erótica No es lo mismo El doves El beso De los preescolares Incluso el beso De los nenes De 8 años Que ya por ahí Puede empezar A tener como otra connotación Porque la maduración cerebral Física Estamos acercando La pubertad Y demás Acuérdense El desarrollo De las hormonas Que se intensifica Previo a la pubertad Esto Digamos Baña el cerebro Y por tanto Da otras posibilidades De experimentar ciertas cosas Cobra una vivencia Distinta A la que se tiene Durante la infancia Que es por tanto Ahí que podemos considerar Que ese beso Es más beso No es que sea menos beso El beso De los nenes chiquitos Pero en términos De lo que consideramos sexual Es menos beso Tiene la intención Intención y vivencia Entonces yo diría Que primeramente Llamaría más La primera vez Propiamente dicha A la experiencia Y vivencia Que tienen cuerpos Maduros Con psiquis Medianamente maduras Para poder experimentar Estas cuestiones Cuando hay una intencionalidad Así de que sea sexual El encuentro Exacto No solamente cariñoso Exacto Porque incluso En la adolescencia Vos tenés otro desarrollo Cognitivo Intelectual Cognitivo Y también emocional Que te empieza A permitir tener Otro tipo de fantasías Y las fantasías sexuales Son fundamentales En la infancia También se tienen Pero son como más caóticas No tienen una forma No tienen una imagen Tan clara Como si se empiezan a tener Durante la adolescencia De hecho En la adolescencia Empieza a aparecer La masturbación Ya con fantasías sexuales Mucho más vívidas Vividas en el sentido De visuales O más complejas Porque hay otro Insisto Otro desarrollo cerebral Y físico Y hormonal Y psíquico No sucede lo mismo Por supuesto En la infancia Después está toda Toda la Que ni siquiera diría Que es polémica Es En la adolescencia También Viste que hay mucha presión Para ser adulto Porque eres el adulto Y adulta Y parece que Nos han educado Desde muy temprano Que teniendo Relaciones sexuales No es grande Claro ¿Por qué razón Vas a saber? Nadie lo sabe Ya está Solo los adultos No podés fumar No podés tomar alcohol No podés manejar Y el sexo Solo para adultos Parece ¿No? O sea Pero Que de alguna manera Te vuelve como Yo qué sé Como pasa Puede pasar En algunos En algunos grupos De adolescentes varones En esta urgencia Por ponerla ¿Entiendes? Bueno y la pusiste Claro Da lo mismo Si te gustó No te gustó Si fue una buena experiencia No El tema es ponerla Es muy gracioso Para aquellos que Teníamos contacto con niños Cuando son chicos Ver un beso Es un asco Ay qué asco Qué horrible Eso Y ya después Va pasando el tiempo Y es como decís vos Y ya la pusiste Y ya pasó esto Ya pasó el otro Digo Cómo va cambiando La cabecita De ese niño Y además Va cambiando En este caso En el caso de los varones Esto de ponerla también Porque hay muchas Una educación sexual informal Una ideología de género Si ustedes quieren también Que es la que se nos inocula Cotidianamente A todas las personas en general Que indica que los varones Tienen que Probar su masculinidad Fijate a través De una experiencia sexual No pasa lo mismo Con las mujeres Las mujeres no necesariamente Prueban su Feminidad Y constatación de adultez A través de una práctica sexual Es más A veces las descalifica Las colocan en una posición de puta O que empezaron muy tempranamente O lo que fuere Pero las descalifica No hacia un varón Entonces evidentemente Los varones están también Tan ansiosos Por ponerla Como se dice Y es en clave heterosexual Coital Además vaginal No es ponerla en la boca Ni en la oreja Ni en la vagina No es en la vagina Parece que es mágica la vagina En términos de Desarrollo Claro Que da consagración adulta Después que pasó esa etapa Ya es adulto Exactamente Entonces Eso hace que genere Mayor grado de ansiedad Para esto Bueno Los clásicos rituales Dicen a iniciar Con una trabajadora sexual Que ahora han descendido En frecuencia Si bien se sigue dando Y eran echadas A instancias de adultos También A cierta edad Era como Bueno El regalo cumpleaños ¿Cuál es? Bueno Que los primos O el tío O quien sea Lo lleva A debutar A los quilombos de Pando Por ejemplo O a atarla Con una prostituta Entonces bueno Ese era el momento En el que Va El chiquillo ya es grande Epa Ya dejó de ser un niño Para ser Un hombrecito ya Claro Y además ese ritual De iniciación Que básicamente La cuestión era ponerla Y digo específicamente Ponerla ¿Por qué? Es poner el pene Dentro de una vagina De una mujer Parece que ese acto Oficializa A la masculinidad Y a la adultez Lo cual es muy loco Es un ritual Bordier por ejemplo Dice un sociólogo Platea que los rituales Tienen el efecto De magia social Es que por un acto De magia Porque todo el mundo acuerda Pasas de un estado Al otro Esto de ponerte Los pantalones largo Por ejemplo Pero si será fuerte El imperativo De que vos te tenés Que transformar En adulto varón De esta manera Que hemos Como cultura Permitido un abuso sexual Porque estas situaciones Más allá Que el burico quiera No quiera Quiera más o menos Estamos hablando De burices chicos Muchas veces O hablábamos ahora Las cosas han cambiado Que eran llevados A instancias De un adulto A que penetrar A una mujer adulta Sí, sí, claro Den vuelta A la situación Y lleven a su niña Hoy día Irías preso Sí, pero Oye, pero Da vuelta Sí, ponele Puede que no tanto Porque todavía la cultura Hoy día Si él es menor Yo escuché Que era un caso Donde hubo No bien No sé cómo terminó La situación Pero que tuvo Una intervención judicial Justamente por eso Y claro El folclore dice Da vuelta A la situación Lleva a tu hija De 14 años Y espera afuera Mientras la penetra un hombre Tiene 14 años Igual que tu hijo Sí, sí Entregala A un desconocido Que la va a hacer gozar ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende? Bueno Entonces Es esta cultura Rubén Campero Nicolmín Gonzalo Sotoquién Les habla Ya tenemos el primer audio En este caso Judy Que está A ver Vamos a poner una pausa Le da el audio Del Facebook Que estaba saliendo En repetición Muy bien Y Judy Tiene algo para contarnos Buenísimo Hola chicos Un saludo a los tres Y Bueno Me reporto El martes No pude Este Escucharlos En YouTube ¿Cómo están? Y Bueno Pero obviamente La noche de la nostalgia Feliz noche de la nostalgia Para mañana Gracias Mi primer beso Fue espectacular Inolvidable Creo que tenía 13 años Este Más o menos Entre 13 y 14 años Pero mi primer Relación sexual Con penetración Fue papérrimo Algo No podía saber De nada De nada Después decía Que eso jamás En mi vida Lo iba a volver a hacer Tenía 17 años O sea Este es mi aporte De hoy Y si me encanta Este Salir a bailar mañana Y Cero nostalgia De cero nada Porque ya a esta altura Está un montón de cosas superadas Pero la diversión Y el bailar Este Me fascina Bueno Como siempre Me encanta el programa Como siempre Lo felicito Y les mando Un enorme beso A los tres A mi me viene En esta cuestión De nada En una celebración Alegre Pero agridulce Si se quiere También De lo que se vivió De lo lindo que fue De lo bien que se pasó Y que no se quiere Volver necesariamente A esa situación Pero recordarla Parece que es una linda exaltación Es como recordar Aquello que pasó Que ya no está Pero justamente En honor A aquello que se vivió Nada Dejar venir Esa cosa agridulce Que tiene la nostalgia Pero bueno Lo que decía Judica Ahora vamos a estar hablando Sobre la iniciación También sexual Heterosexual De las mujeres Con penetraciones Es todo un tema También Todo un tema Vamos a ir a la pausa Pero vamos a convocarlos A invitarlos A que nos compartan Como eso yo digo Vuestras experiencias ¿Cómo fue? Quizás Si no quieren decir Algún dato puntual No lo den Pero está bueno compartir Anécdotas Cómo era el entorno Qué se vivía en ese momento Como bien dijiste Antes Los varones En cierta edad Era como la tradición Llevarlos a un prostíbulo O llevarlos con una trabajadora sexual Cómo fue con las chicas Que era más reservado Todo Si llegaban vírgenes Al matrimonio O no El casarse de blanco Pero bueno Van a compartirlo SMS al 1049 Whatsapp 0920 10490 También a través del Facebook Tenemos el chat En el Facebook Live Donde ustedes están viendo A nuestro psicólogo Sexólogo Lo buscan por Historias de piel Pausa y volvemos Este espacio lo presenta Infocus Equipo médico especializado En enfermedades infecciosas Profesionalismo Confidencialidad Y respeto Consultas por Whatsapp Al 096 297 297 Bueno Esas cara Rubén Campero ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de esto? Claro Clásico 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 Que además fue Cortina De una campaña Por si estaría Un refrescola Muy famoso Robin Beck Con First Time Nicole Lo dice Adentro de una botella De este refresco Que increíble Ella estaba siempre Yo a mí Cada tema Me lleva a una situación Ah claro Es automáticamente Y a personas Total Me confieso Ochentoso Totalmente Muy bien Por ahí tenemos Mensaje de texto Buenas noches gente Mi primera vez Consciente Como dice Rubén Fue a mis 20 años El 14 años mayor que yo Cuando nos miramos Fue algo Que en mi vida Voy a olvidar lo vivido Fue increíblemente mágico Temblaba Sin poder controlarlo Guardo muy dentro mío La magia de ese momento Y aunque él ya no está En este plano Doy gracias a Dios Por lo vivido Un abrazo Mario Que hermoso Mario Muchísimas gracias Qué lindo esto también De poder nostalgiar En ese sentido Porque además también Sobre todo cuando Las iniciaciones sexuales Conscientes Se dan Bueno En etapas bien juveniles Recordemos que hay gente También que su Iniciación sexual genital A veces no es en la adolescencia Ni en la primera juventud Sino que es más adelante Y eso también hay que decirlo Porque hay mucha gente Que se siente como muy Discriminada Como muy por fuera De estas situaciones Porque parece que Todo el mundo La tiene en la adolescencia Pero Tienen las primeras etapas Que además se siente Parte de un colectivo Que está teniendo Sus iniciaciones sexuales También Digamos Obviamente que el cuerpo Está en cuestiones óptimas También Para responder No solo a las cuestiones sexuales Sino también a las cuestiones Emotivas Recuerden ustedes Que en la adolescencia En la primera juventud Las cuestiones emocionales No quiere decir Que en otras épocas No se sienta Pero La intensidad Del impacto Del amor Del enamoramiento Más bien De las actividades sexuales Cuando se siente confianza Realmente Bueno Son muy intensas Pero por supuesto Que también están Las experiencias negativas ¿No? O sea Hay aquellas que Un poco como decía Judy Que fue paupérrima Como decía Bueno No hay educación sexual Nunca la Y tampoco hoy por hoy La hay como debería A mi criterio Y bien Dijiste eso Y nos llevo un ejemplo Hola ¿Cómo están? Prefiero no recordar La primera vez Si bien me casé Con esa persona No fue muy lindo Para recordar Tenía 19 años Sin embargo El primer beso A los 13 Es algo inolvidable La inocencia Del momento Un sí Y un no mezclados Mágico Hoy con 53 años Es un dulce recuerdo Gabriela Qué bueno Gabriela Gracias A ver Primero porque Hay muchos Lo del primer beso Claro sí Porque es ese ritual También que te hace sentir Que estás empezando A ser grande O sea Fíjate que hay una mezcla Muy entreverada En realidad De sentimientos Que no son todos conscientes Además Porque También en el momento Del primer beso En el acceso Digo por el valor social También que tiene Toda la actividad erótica Social erótica Besos No solo relaciones sexuales Sino también besos Abrazos O huir de la mano Si quiera Dicen que sí o sí Tiene que haber penetración Y que bueno Una vez que está la erección Hay que entrar Y hay que Nada Imagínate Contra esta situación También Los chiquilines Y las chiquilines Que tienen su iniciación sexual Con una persona del mismo sexo Registran esto Hoy por hoy Capaz que Si registran mucho más Porque se habla del tema Porque hay una visibilización mayor Porque vos ves chiquilines muy jóvenes Del mismo sexo Caminando por la calle de la mano O sea Esto quiere decir que Hay otra visibilización No ocurría eso antes Entonces La validación Que no solo a nivel genital Se hace Y coital Se hace Sino que también Heterosexual Que se hace Hace que Incluso las relaciones heterosexuales Sean como un mandato Entonces hay una elección Hay que ponerla Hay que hacer fuerza Y tiene que entrar Y se supone que tiene que doler Y claro Como se supone que tiene que doler Es normal el dolor Y como se supone que tiene que sangrar Porque se supone que hay un No Este un himen Nada O sea Hay una Y más Son chiquitos Son todavía gurises ¿No? Cuando generalmente Se dan estas situaciones Y evidentemente Pueden tener mucha información Pero falta experiencia Falta hablar Más abiertamente Con adultos significativos Entonces también Eso cuesta mucho Y bueno Nada Sigue sucediendo Creo yo A veces Cierta soledad Buenas noches Si bien concuerdo con Rubén En que la presión Para los hombres es mayor Para las mujeres también lo es Si llegas a cierta edad Y no tuviste sexo Tengo 38 años Y aún soy virgen Y es todo un tema Es como que tenés que dar cuentas O explicaciones de por qué no Siendo que en realidad No hay una causa más Que no se dio Con las personas que quería Y hacerlo para no hacer No me va Pero la pregunta del por qué no Está muy presente Incluso entre amigas O compañeras de trabajo Soy una mujer heterosexual Besos a los tres Buenísimo Muchísimas gracias Y es tal cual Ahí tuvo una vigilancia Yo estaba mirando un programa De No sé Ah, PH Estaba bien, ¿no? Que vos me lo mencionaste Otra vez de Andy Con el soft Sí Bueno, está Estaban entrevistando Y le hacen esas preguntas Que uno ya A esta altura Está bien En las épocas actuales Parece que A alguien famoso Se le pregunta Las cosas súper íntimas Claro Y eso es espectáculo Y eso vende Viva la posmodernidad Pero bueno Preguntaban ¿Cuánto tiempo Hacía que no tenían Relaciones sexuales? ¿Quién hacía más de un año? Más de un tiempo Y había una de las invitadas Que creo que No sé Daniela Cardone Creo que era Que decía por ejemplo Que hacía dos años No había tenido relaciones sexuales Hace dos años que no tenía Todos los que estaban ahí La miraron raro Hicieron exclamaciones Y como preocupados Como es posible Algo le debe pasar Me parece que también Estamos en un momento En el cual Digamos Las imposiciones A nivel sexual También Deberíamos revisarlas Si nos ha impuesto También un nuevo mandato Sobre que hay que tener Porque hay que tener Entonces En el caso De lo que planteaba Los oyentes Clarísimo Sí La presión hace a las mujeres En términos de La edad Por eso yo lo planteé Al principio Porque Sí Hay mucha gente Que Bueno No quiere No puede No salió No cedió Por lo que sea Pero que también Obviamente sienten La presión Porque la gente Mira extraño ¿Cómo es posible Que vos Bueno No hayas hecho Lo que se supone Todo el mundo Entre comillas Debe hacer Vamos a un consejo De Infocus Y continuamos Hacete el test De VIH Accesible y confidencial Resultado En 20 minutos Agendate por WhatsApp Al 096 2 297 297 Clínica Infocus Tomá el control Vale Cerrar la mano Cerrar los ojos Se ve la mano Close your eyes Give me your hand Buenas noches Les cuento que Yo siento que tuve Dos primeras veces Con 16 Mi primera vez Con una chica Y a los 23 Mi primera vez Con un chico ¿Ve qué valor Justamente? Vale doble Claro Sí Por el valor también Que le dábamos a Y la significación social Afectiva Bueno de todo tipo Al tema La orientación sexual ¿No? Que uno de alguna manera Define su existencia También en función Del sexo con el cual Mantiene relaciones sexuales Afectivas Social No digo emocional Social Que las heterosexuales También es un tema Porque Los adolescentes Y las adolescentes Gays y lesbianas También tienen derecho A sentirse que están Asumiendo una adultez Cuando tienen relación sexual ¿Me explico? Y a veces No necesariamente sucede Y bueno En ese caso Tenemos un ejemplo Julio dice Tuve mi primera relación A los 11 años Con un compañero de clase Y fue espectacular De grandes Volvimos a tener relaciones Y continuaron siendo muy buenas Claro Sí, sí En ese Por eso Es importante Reconocerlas Es importante ¿No? Sentir que Eso fue una relación sexual Genuina Más allá 11 años Son chiquitos Y uno podría Desde la cabeza adulta Y decir Bueno eran chiquitos Yo qué sé Pero ya Si estaban desarrollados Y bueno Había intención Si se recuerda Después se repitió Validar también esto Como una experiencia Genuina Que también Digamos Hace sentir a ese chico Bueno que ingresa A un mundo Si vos querés Más adulto Graciela dice Soy una señora grande De 63 años Mi primer beso Fue a los 13 En un cumpleaños Y en aquellos tiempos De cero De educación sexual Volví a mi casa Llorando A preguntarle a mi madre Si podría haber quedado embarazada Parece broma Pero es cierto Mi primera experiencia sexual Fue a los 18 años Y fue maravillosa A los tres Excelente programa Como siempre Qué bueno Muchas gracias Fíjate cómo Cómo estaba también No solo era La educación sexual No ha sido Porque había educación sexual Claro No había educación sexual formal No había en los colegios En las escuelas No había Pero la educación sexual Siempre ha estado Y ha estado En el seno de la familia Ya me explico Y en el grupo de pares Incluso en la escuela O sea Cuando la maestra Enseñaba matemáticas La tabla del 2 Estaba haciendo educación sexual Por miles de razones Para resumirlo Si quieren poder leer el libro La sexualidad atrapada Sino que la información Viviera como yo Me afectó mucho psicológicamente Mi madre nos impuso mucho miedo Y aún casada Pasaron años Para tener una relación concreta No sé si me entienden Por suerte Me tocó un compañero Que en ese sentido Me tuvo mucha paciencia Y seguimos unidos al día de hoy Llegué al punto De sentir vergüenza De decirle Cuando tenía deseo De estar con él Y él Por miedo a ofenderme Le pasaba lo mismo Es todo un tema Qué bueno Qué buen Qué buen mensaje Gracias miles Gracias miles Porque esto ayuda A mucha gente No sabes lo común Que esto es Por lo menos Lo que se ve En psicoterapia Lo común Lo que se ve Hablando con amigos Amigas O sea Que uno dice Bueno Ahora que todo el mundo Tiene Liberado Yo qué sé Vos ves Sexo en todas partes Y supuestamente Todo el mundo Goza la sexualidad Todo el mundo sale Y todo el mundo Es feliz Todo el mundo Mentira O sea No sé si mentira Pero no es tan así Como se pinta Entonces Me parece súper interesante Porque A ver La educación Que es una educación Sexual concreta Y una ideología De género concreta Que hemos recibido también Las distintas generaciones Bueno Ha marcado Sobre todo Algo Que fíjense Si lo definimos De esta manera Qué terrible que es Vergüenza por desear Cuando el deseo Es vida Cuando el deseo Es vitalidad Cuando el deseo Tiene que ver Con qué Quiero animarme A lanzarme a la vida Para gozar con otro Para compartir con otro Y eso aprendimos A sentir vergüenza Lo cual es Muy perverso Por cierto Vamos con un audio ¿Te parece? Dale Buenas noches gente ¿Cómo andas Rubén? ¿Cómo andas Nicole? Hola ¿Cómo andas Gonzá? Gonzá ¿Por qué no sos tema de entrada? Revolvés todo el pasado Buenazo los temas Sobre todo el primero Que pusiste Rubén Mi pregunta es la siguiente Te la tiro ahí a la mesa Yo tengo 58 años Y si bien Sufrimos Somos una generación Que sufrimos La falta de De información La falta de todo Pero creo que teníamos Cosas que las generaciones De hoy en día No tienen ¿No? O sea No sé Si decirle valores O que veíamos las cosas De otro lugar Este Y no me Si bien Fue malo Muchas cosas También tuvimos Muchas cosas buenas ¿No? O sea Creo que vivíamos la vida En un lugar más natural ¿No? Sentíamos los sentimientos Como se deben de sentir ¿No? Y este Todo ¿No? Y yo me pregunto hoy Con la gente joven Que la veo Y este Que está siendo Bombardeada Por tanta cosa ¿Cómo será esta gente Cuando tengan 58 años? ¿Cómo van a A sentir? Yo qué sé Yo pongo el ejemplo Yo qué sé Si te gusta el helado Por ejemplo Cómsela una vez Dos veces Tres veces Y lo saboreás Porque te gusta Lo que sea Ahora Si vos comés helados Todos los días Va a llegar un momento Que el helado No vas a sentir nada Porque ganas de comer helado Por decir algo ¿No? Y yo creo que la gente Hoy en día Está comiendo helado Todos los días ¿Viste? Y va a llegar un momento Que no van a saber Qué comer Y a mí Mi pregunta es ¿Por qué lo van a agarrar Esta generación? Eso es lo que me da miedo ¿Viste? Yo ya no voy a estar O estaré con la pastillita Ojalá una madre Una madre cuenta Pero me preocupa eso La generación De hoy en día Todo el helado Que comen todos los días Del gusto que quieran No pasa nada Todo bien Y no tienen límites Para nada Y creo que no sé Nuestra generación De pronto El comer un helado Ahora tanto Por decir un ejemplo No sé si es claro El ejemplo Te hacía saborear El helado ¿Viste? Y eso es lo que veo No sé qué pensás vos De esto Rubén Como siempre Muchachos Los tres mosqueteros Este Yo soy de Artañan Obviamente Este Un abrazo grande Es lindo escucharlos Es una adicción Para mí ya Este No me quiero curar Es Termino el programa Y digo Qué bueno Qué bueno Algo que vale la pena En mi cabeza Todos los martes y jueves Bueno Un abrazo Y buena semana Qué bueno Mario Muchísimas Muchísimas gracias Y en realidad Me provocás una enciclopedia Te diré O sea Diría tantas cosas De lo que estás diciendo Otra vez Plenamente La problemática No es actual La problemática Vinculada con Bueno La transición Entre la modernidad Y la posmodernidad Y demás Yo lo que creo No creo que haya Épocas mejores o peores Yo no creo No creo Porque cada momento Histórico social Tiene digamos Su propia cosmovisión De los valores De la vida Y demás A mí lo que me parece Que en otras épocas En las cuales Bueno Se da esta idea De que como decía Será más natural La cuestión O que se sentía Lo que se debía sentir Me parece que estaba Como muy La cuestión Vinculada con la restricción La restricción Estaba generada por el miedo Había una localización Concreta A nivel simbólico Y social De la autoridad Se sabía dónde O se creía Que había una autoridad Concreta Sabemos que Esa forma De localizar las autoridades También generó despotismos Eso fue lo que nos hizo Acceder a la época actual Darnos cuenta Que las autoridades Que supuestamente Tenían el poder No funcionaron Fueron corruptas Y destrozaron también todo Es decir Que el padre Por decirlo de una manera Simbólicamente El padre De la modernidad Fracasó Porque abusó De su poder Y hoy nos encontramos En una época En la cual Digamos Por ahí Nos sentimos más perdidos Porque hay una figura referente Pero de alguna manera Hay una esperanza De mayor integración En la paridad Quiero decir Ya no tenemos Un padre regente Ni un Dios regente Sino que todos estamos Como en una misma línea Y ese es el gran desafío Para que no nos matemos Entre nosotros Lo que sí yo creo Que pasa hoy por hoy Que es un poco A lo que te referís Es a la desacralización De las cosas Vos traías el tema Del helado ¿Por qué? Pero básicamente Creo que tiene que ver En gran medida Por efecto del consumo ¿Está? La lógica mercantil La lógica del consumo Que claramente Ha permeado En las maneras De concebir Nuestro cuerpo Nuestra sexualidad Nuestros afectos Nuestros vínculos La cuantificación La cantidad Hace que vivamos la vida En clave de menú De la fantasía De que puedo acceder A todo Como accedo En un supermercado O en un mega mercado Y esto pasa también A nivel de los vínculos Entonces El acto en sí No me cuesta nada Porque lo compro hecho ¿Se entiende? Entonces por supuesto Que es descartable Y me voy a aburrir Rápidamente Porque esto pasa también En las infancias Los chiquitines Los se atiborran De regalos Todo el tiempo Y se aburren Al segundo Porque evidentemente Las cuestiones son recambiables A mí me parece Que en todo caso Hoy lo que habría que hacer Es No sé si tener Nuevos valores ¿No? Si no empezar a Sacralizar más Los momentos Conocí a alguien No importa que va a ser Solo sexo En este momento Pero valoro Estas horas Sagradas Con esta persona Desconocida Que voy a tener ¿Se entiende? Creo mi propia Mi propio Dios En este momento Con esta persona Y el respeto profundo De humanidad De estar con esta persona Que es desconocida Y capaz que nunca más La vuelva a ver ¿Se entiende? Estoy poniendo simplemente Un ejemplo de sexo ocasional Para pensar en lo más promiscuo Si ustedes quieren Estar comiendo helado De todos los sabores A cada rato Aunque come helado De todos los sabores A cada rato Que cada rato Sea un rato sagrado Que cada helado Sea especial Exacto Vamos a ir a la pausa Al 096 297 297 297 Y hay sombras del amor Por ahí No te claves el puñal en el corazón Ruben No hagas esa locura Tampoco es para tanto Pero seguro viste Ghost Las ondas del amor Cuando ella se pone A trajar la arcilla Y él ¿No? Tiene pocas Era Demi Moore Demi Moore Muchacho no me acuerdo Pero un fenómeno Patrick Spice Ay está muy bien Qué memoria ¿Cómo estamos para la Para aquellas cosas Viste Cuando van pasando los años Uno se acuerda De lo de Dupe Goldberg Está bajado Exactamente Que hacía la Medium Exactamente Qué increíble Cómo te transportan La música Buenas noches Les cuento Mi primera vez Fue a los 16 Y entre paréntesis pone Supuestamente con alguien Con experiencia Tendría 25 o 26 años 3 pulgaras hacia abajo Nunca vi la magia Las estrellas El muchacho Tuvo eyaculación precoz Lo supe después Charlando con él Mis tías Besos Dice Jenny Gracias Jenny Y sí A ver Yo creo que de alguna forma Ahí es donde está La negligencia adulta De la sociedad De pintar La primera experiencia sexual Como mágica Como que tiene que activarse Una supuesta No sé Instinto Algo natural Tenemos el cuerpo adentro Y tiene que todo salir bien Y nos sentimos frustrados Y las cosas salen Como no van a salir bien Por supuesto Porque no dan Las condiciones objetivas Como para que eso suceda Por la edad Por la primera vez Por el nerviosismo Por toda la Porquerías que aprendimos De maldad sobre el sexo Y demás Entonces Me parece que La educación sexual Debería también Justamente Habilitar A que cada quien Tenga El proceso El tiempo Digamos La capacidad De decidir Por sí mismo Y sí misma Qué quiere hacer Cuándo lo quiere hacer Con quién Lo quiere hacer A nivel heterosexual Las chiquilinas Todavía también Se sienten Muchas veces Presionadas Por hacer cosas Que no siempre Están deseando hacer Sabemos de la violencia Por ejemplo De género A nivel de noviazgo Ya tempranamente O sea Entonces Capaz que lo bueno Sería No es allá de ponerla Como decíamos Hace un rato No importa Qué hacer El tema es que Para vos eso Tenga una cuestión Significativa Pero para eso Es que es necesaria Mucha educación sexual Que no se trata De enseñar A tener relaciones sexuales Se trata De A través de pedagogías Que habiliten A generar Digamos Seres humanos Más críticos Que puedan pensar Que puedan sentir Y que puedan ser sujetos Autónomos Para nada Para actuar Con sus propias vidas Hola Soy María Los estoy escuchando Y mi opinión Es que todo Era más sano antes Yo hoy Con 31 años Me doy cuenta De varias cosas Que pasan Ahora yo Viví mi edad Del pavo En el 2000 Tenía 13 años Y no había whatsapp Y era la época De las cartas En el liceo Y fue una época Inolvidable La recuerdo Con mucha nostalgia Las cartas El primer beso Mi primer beso Fue a los 16 Con el chico Que me gustaba Y todo era diferente Creo ahora se consigue Todo más directo Más rápido Por whatsapp Ya nadie escribe cartas Ni se declara Cara a cara Como yo lo viví En mi época Viví la adolescencia Como tiene que ser Era todo A su tiempo Sí Yo entiendo Estoy de acuerdo Tenía otra magia Y uno también Construye determinadas Cosmovisiones De lo que considera Que es profundo Intenso Mágico De acuerdo también Al periodo histórico En el cual se socializó Y adquirió determinados valores Pero en esta historia De que todo tiempo pasado Fue mejor O que las cosas antes Eran distintas Recordemos Que si hoy Hablamos tanto Por ejemplo De violencia intrafamiliar Si hoy hablamos tanto De violencia hacia las infancias Dentro de la familia Dentro de las instituciones Si hoy hablamos tanto De abuso sexual Es porque empezamos A visualizarlos Esas cosas también ocurrían Pero jugábamos A que eso no pasaba O sea Antes De verdad Las cosas funcionaban mejor O mirábamos Para otro lado Sin pensar Que esas cosas sucedían ¿Se entiende? Entonces Yo no sé No, no, no Yo no me paro En ninguna época Para mí no hay Ninguna mejor ni peor Pero bueno Entiendo a nivel De las vivencias Con lo personal Pero la sexualidad Ha tenido sus bemoles Hola Hola gente Mi primera vez fue de niño Yo tenía 12 años Y era bastante inocente Para la edad Pero di con una primita De 11 años Nos besamos Y en mi inocencia Pensé que iba a quedar ahí Pero ella estaba A una velocidad Más que la mía Y me llegó a hacer sexo oral Para mí fue muy fuerte Porque no lo esperaba Incluso ella buscaba La penetración Pero yo no me animé La verdad No sé de dónde aprendió eso A esa edad Porque en la época No había mucha info Como ahora Sí, claro Fíjate que aparte La intensidad De ese momento En la pubertad Y demás Eso va a depender También de características Personales De la época Por supuesto también Digamos No, no sé De muchos factores Pero entiendo La sorpresa De eso Y nos vamos De una experiencia Muy jovencitos Una experiencia adulta Muy satisfactoria Soy norma Y tengo 69 años Me casé virgen A los 21 Y descubrí que soy Multiorgásmica A los 50 Después de 34 años De casada Y cero educación sexual Bien Y sí, sí Claro A ver Muchas mujeres Tienen la capacidad De ser multiorgásmica Y no se trata Veramente De A ver De forzar al organismo Como para que produzca Este nuevo valor O exigencia Sobre las mujeres Que tienen que tener Muchos orgasmos Y demás Sino que Nada Estimular a que las mujeres Desarrollen mayor grado De autonomía Sobre su deseo Sobre sus prácticas sexuales Que no tengan miedo A proponer Que no sientan Que cuando proponen Por ejemplo Sobre todo cuando están En pareja con un hombre No pasa esto tanto En relaciones de mujeres Que Cuando hay una erección En el compañero varón Eso no quiere decir Que ahora entonces Todo tiene que darse De acuerdo Como el tipo quiere O porque hay una erección Tiene que sí o sí Haber Este Penetración Por ejemplo Sino sentir Que se puede jugar Y que la mujer También Tiene poder Como para decidir Proponer Digamos Dirigir Y que eso no la convierte En puta También es un tema ¿No? Porque bueno Ese fantasma todavía Sigue girando Creo que hay menos hipocresía Como siempre Muy claros Dice Patricia Gracias Patricia Si yo que sé No sé que hay O no hay Sinceramente Lo digo sinceramente No sé Cada vez sé menos Realmente Pero bueno Son impresiones Tengo 55 años Y hace aproximadamente 5 que no tengo sexo Ni lo deseo No tengo pareja Pero tampoco Necesidad de sexo Es normal Es normal Preguntarle Y lo que pasa Es que también La sexualidad Siempre ha estado Construida Dirigida Manipulada Desde el siglo XIX Por lo menos Desde las teorizaciones Que existen Por sistemas Biomédicos Políticos Estatales Políticas Antinatalistas Pronatalistas Antinatalistas Entonces Una manera muy eficaz Que ha sido Control social Sobre la sexualidad Ha sido la patologización Es decir Ah cuidado Si vos haces determinadas cosas Están mal Porque son patológicas Hoy de alguna manera También tenemos Esta idea De que Si vos no tenés Mucho sexo Estás enfermo O algo malo Te pasa Te puede estar pasando Algo malo Pero en todo caso Exploralo Con menos prejuicios Para ver si surge algo Que te pueda estar pasando Y afectando la sexualidad Pero no porque si Necesariamente Si no se quiere tener sexo Necesariamente Esté pasando algo malo Muy bien Pero estamos Como entrando En la recta final De este Programa de primera vez Que estuvo Estuvo lindo Pasamos por ahí Por Lover White De Century Que Nicole Murió en el 85 Antes un clásico Rated Doors Con Enchained Melody Y esto En lo personal Es el himno Me pongo de pie Año 1976 Yo tenía apenas dos años Pero lo conocí después Hotel California Clásico de Clásico De Los Siglos Rubén Campero Tengo que cortar Estas hermosas guitarras Porque llegan Los chicos de Díaz Para romper el clima romántico Cambiamos de década Levón y la banda ¿Por qué no se van a cantar Algunos románticos? Bueno, no importa Van a estar también Eran genial Tienen hermosos temas románticos Genial Los tienen Sí, claro Me encantaban Sí, sí Bueno Rubén Campero Próximo martes ¿No? Sí, sí Exacto Aquí en Histores de Piel Gente Nos vamos a elevar Un poquito el tono Vamos a traer Un poco las prácticas Sexuales Que ya trasciendan Digamos La dupla ¿No? Aquí hoy estamos hablando Siempre en términos de dupla ¿No? Ya que hablamos de fiesta De la nostalgia Ya que hablamos de fiesta De la nostalgia Vamos a ver Cómo la gente Tiene sus fiestas Adultas Por supuesto Y ¿Qué bemoles también hay En estas cuestiones? Si solamente es todo ¿No? Exaltación O si se requiere un proceso También para Llegar a este tipo de prácticas Concretamente Las que vamos a estar hablando El próximo martes Aquí en Historia de Piel Que es sexo grupal ¿Qué sucede con estas experiencias? ¿Qué pasa con las experiencias Centrosexuales o homosexuales? ¿Se mezclan? ¿No se mezclan? ¿Cómo interpela esto? ¿Qué pasa? Las mujeres participan Con el mismo grado de libertad Autonomía Y decisión En la que participan los hombres A veces alguien puede presionar A alguien para tener una experiencia Alguien lo puede hacer Por quedar bien Con otra persona ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Jode? ¿No jode? Bueno De todas esas cosas Vamos a estar este Hablando el próximo martes Aquí en Historia de Piel Con este tema De sexo grupal Ahí está Le tocaste Le mojaste la oreja Y ahí está El tema romántico De Irán de Urán Esto es más ochentos Además Esto es año 93 Ya ve la nueva era De Irán de Urán Sí, tenés razón Pero bueno Familia de Metrópolis Son exactamente Las 21 a 56 Momento en que nos despedimos Gracias Psicólogo, sexólogo Rubén Campero Gracias Nicol Minden Gracias a todos ustedes Los que han participado Y los que están de ese lado Que hemos visto Que hay un montón de gente Prendida el programa Tanto a través de la cámara Del Facebook Gracias por el cariño La verdad De la respuesta de la audiencia Gracias por estar ahí Los esperamos El próximo martes Que disfruten mucho Los que lo disfrutan como nostalgia Y los que disfrutan como un feriado Los que trabajan también Porque hacen un pesito más Así que Vamos a aprovecharlo Va a llover Dicen que va a llover mañana Así que Mucha torta frita Mucho mate Mucha cucharita Si se puede Y a disfrutar el fin de semana Que pasen Nos reencontramos el martes Gente Nos vemos Chau chau Aquí termina otra entrega De historias de piel Nos reencontramos el próximo jueves A las 21 Aquí En Metrópolis FM Porque hay cosas Que no se pueden dejar de sentir Conducción Psicólogo sexólogo Rubén Campero Y Gonzalo Soto Producción Nicole Mitnick Fue una presentación de Androclínica Líderes en salud sexual masculina Androclínica Para vivir en plenitud El milagro de la vida Y Séptimo Cielo Diez años cumpliendo tus fantasías SéptimoCielo.com.uy Bueno gente Estamos cerrando un programa Más de historias de piel Hoy con esta nostalgia Que continúa En nuestro país Por lo menos Con la noche de la nostalgia Hasta La noche del viernes Concretamente El 24 de agosto Y elegimos Hoy Justamente por eso Traer el tema La primera vez Para nostalgiar un poco Para recordar Para darnos cuenta Finalmente De cuánto hace falta La educación sexual Pero una educación sexual integral No es meramente Y que no es En lo absoluto tampoco En señal sobre asuntos Exclusivamente genitales Como desde algunos sectores Se quiere Tergiversar O se quiere proponer O se quiere hacer ver Mejor dicho Esta educación sexual La educación sexual Básicamente Tiene que ver Con algo integral Que toca aspectos biológicos Psicológicos Emocionales Valorativos O sea Y desde una perspectiva También pedagógica Que invita A todas las personas Infancias Adolescencias Y adultez también Y adultez mayor Por supuesto también A reflexionar Sobre este aspecto Tan importante De la vida También Como es la sexualidad Que no solo se activa Cuando tenemos relaciones sexuales Sino que Está presente todo el tiempo Y que como ustedes ven Involucra aspectos sociales Políticos Aquí hablamos mucho De relaciones de poder Y bueno Y emocionales Por supuesto Así que Dejamos Las nostalgias Y los recuerdos De la primera vez Y abrimos para el próximo martes Que vamos a estar hablando De sexo grupal Así nomás se los digo Sexo grupal Ya lo escucharon Que lo anunciábamos Cuando estábamos Directamente al aire Para ver también Las particularidades De este tema Y no quedarnos solamente En el flash De todo lo que implica Sexo grupal No lo queremos vender Exclusivamente Desde el punto De tanto rojo Rojo Llamativo Sino para meternos Específicamente En la intimidad De estas situaciones Para ver qué demoles Para ver qué situaciones También se juegan En las personas Que decidan Van decidiendo tener Sexo grupal Así que bueno Nos encontramos El próximo martes Aquí 21 horas en Metropolis FM para hablar De sexo grupal Les esperamos Les esperamos Chau El próximo martes El próximo martes El próximo martes El próximo martes El próximo martes